La oferta y demanda en cuanto a la locación ha sido muy buena, salió mucha locación al mercado para poder satisfacer las necesidades que existen y que hay muchísimas más, pero fundamentalmente todos aquellos que estaban de un dormitorio o dos de departamento, más que todos cerrados, salieron a luz, se ha alquilado mucho, se sigue alquilando, hay bastante mercadería en este momento y valores adecuados al mercado del momento aprovechando el DNU de este gobierno. Sin lugar a duda porque el grave faltante influyó con la ley anterior de tres años que era imposible sostenerlo. Y yo siempre dije que cada propietario defiende sus intereses, por más que nosotros querramos negociar. ¿En qué precios más o menos están los departamentos? Sobre todo, bueno, ahora que en abril arrancan las clases universitarias, calculo que va a haber mucha consulta de padres y estudiantes, ¿no? Normalmente hay un punto inflexible en departamentos de 45 metros que están más o menos de 220 a 250 cada uno y unos 300, 320 el de dos dormitorios. Eso es el margen que se está manejando con 24 años de locación y ajustes cuatrimestrales que lo pactan entre locatario y locador y se están concretando muchísimos alquileres. ¿Los plazos del contrato? Los plazos se están haciendo a dos años, 24 meses. Ninguno pasa de ahí. La reforma de ley del DNU del gobierno nuevo te permite hacer por un año, no tenés ningún problema. Es libertad de acción. Normalmente todos manejan 24 meses. Y en algunos casos se han hecho excepciones de nueve meses y diez meses. Es tipo alquiler de una ciudad turística, pero acá no hay alquiler temporario en cuanto al razonamiento que se le aplica en Mar del Plata. Pero se han hecho contratos de nueve y diez meses para funciones específicas. Y la nueva reforma también te lo permite. ¿Y las condiciones para entrar? ¿Qué se está pidiendo más o menos? Normalmente siempre es lo mismo una garantía propietaria. Nosotros somos tradicionales. Si hay alguna injerencia sobre empresas como GISA o alguna otra, también son aceptadas. Y si nos vamos a lo tradicional y la garantía propietaria, normalmente cuando son estudiantes siempre traen la de afuera, que son sus padres, tíos o abuelos dentro de la edad necesaria para poder ser garante. Y después normal, el mes de alquiler, el mes de adelante. Y los honorarios de profesional se actúan. Y si no hay profesional, normalmente mes de adelante y mes de alquiler. Concrétes el alquiler con quien lo hagas. ¿Las monedas se sigue concretando en pesos, en dólares? ¿Se ha instaurado algún otro tipo de moneda virtual quizás? No, no, no. Siempre en pesos. Algunos en dólares se han hecho. No hay ningún problema. Hay que dejar bien aclarado cómo es el tema y el sistema de dólares. Eso es fundamental para cada uno que lo haga. Debe tomar los recaudos que corresponden para asegurarse la moneda. Estamos y que no te paguen con otra moneda. Pero normalmente de 10 alquileres, 9 son en pesos. Normal, moneda común y corriente. Y con los costos normales que se están usando cada cuatro meses. Muchos están poniendo el ICP y otros el índice de materiales de la construcción. Normalmente la mayoría el ICP. Y se acepta normalmente. No hay apego a una charla de cambiar o poner porcentaje para nada, en absoluto. Por eso te digo que los alquileres están a la altura del que viene a alquilar que sabe que lo puede absorber. Hoy, lamentablemente, tenemos el problema grave que esperemos se solucione. Porque el porcentaje del país, el 60%, son alquileres de asalariado que no están su salario acorde a lo que necesitan. Así que, de hecho, eso es doloroso. Por eso, sabemos positivamente el esfuerzo que se hace y muchos están devolviendo las unidades porque su salario no mueve y no lo pueden absorber. Dado que han finalizado su contrato y tienen que hacer uno nuevo. Y vos, cuando terminas un contrato y haces uno nuevo, el precio pones el del mercado del momento. No le pones porcentaje sobre lo que terminó. El precio es nuevo.